Pero bueno, yo me encuentro en compañía de una dama, una mujer que ya la están viendo. Es bella y ella es chévere. Milagros, Germán. No es trativa. Daniela, ¿qué falta nos haces en este país? Ya, acaba de arrancar para acá. Aquí hay películas, hay televisión, comerciales, aquí hay de todo. Hay alfombras, pero como tú viste, yo puedo estar en los dos lugares, porque Chobis no me quiere soltar. Pero milagros, yo estoy contenta de conversar con las figuras que llegan, pero sobre todo con una amiga, como te puedo considerar. Estás radiante en la noche de hoy. Cuéntanos quién te viste. Gracias, Mariela. Bueno, esta noche, como todas las noches en mi programa, José Yan ha hecho mi estilismo. Tengo un vestido de Michael Kors Collection. Mis zapatos son Giuseppe Zanotti. Y las joyas son de Gold Center. Un gran equipo para que la diva luzca como cada noche, porque esa es la realidad también, impecable. Es una pela lucir todas las noches bien, pero se hace el intento. Totalmente de acuerdo contigo. La gente no sabe, no se imagina el trabajo que hay detrás de poder llevarles a ellos lo mejor. Pero fíjate, esta noche tenemos a Chedi y a Irving como presentadores. Y me dijeron, Mariela, ¿qué le diría Milagros Germán a ellos como consejo? Ya que tú eres una de las grandes favoritas de todos los tiempos en el momento de conducir El Soberano. Yo les diría que se lo gocen, que lo disfruten de principio a fin. Y yo sé que nosotros vamos a gozar esta noche de uno de los mejores soberanos de los últimos tiempos. Porque Irving Alberti y Chedi García tienen toda la gracia, todo el talento, toda la inteligencia y todo el carisma y la gracia y el respeto por el público que los ama y los ha preferido. Muy bien dicho. Tú hablas del público y fíjate que ese público está en sintonía de nosotros y nos envía sus comentarios, sus reacciones con los vestuarios y lo que nosotros con ustedes podemos conversar, Milagros. Así que vamos a ver lo que le cuentan a Lisbeth en las redes sociales. Adelante.